Paraíso, Tabasco, 29 de mayo. Más priistas se suman a la campaña del Dr. Barrada. Sin anuncios espectaculares ni adhesiones mediáticas, el Dr. Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Paraíso, en su caminar diario ha logrado sumas importantes de militantes priistas que lo reconocen como un hombre sensible, de trabajo y comprometido realmente con el bienestar de los paraiseños, razón por la que han decidido darle un voto de confianza bajo el argumento de que el próximo 1 de julio sufragarán por la persona y no por el color de un partido. En su gira de proselitismo por San Cayetano, perteneciente al Ejido Oriente, distinguidos priistas como el ingeniero Otoniel Magaña, ex dirigente municipal del Frente Juvenil Revolucionario, organismo de jóvenes afiliados al PRI José Javier Flores el Marro, Jesús Jiménez Márquez y la señora Eneida Pérez Angulo, madre de otro activista del PRI José Manuel Hernández Pérez, manifestaron abiertamente su apoyo al doctor Bernardo Barrada porque consideran que su trayectoria de casi 30 años al servicio social en Paraíso avalan sus aspiraciones de encabezar la próxima administración. Al otro, el candidato del PRI, no lo conocemos, no sabemos cuál es su trabajo político ni tampoco cuál ha sido su aportación al municipio, justificaron.